¡Buenas viajeros! Continuamos recorriendo Portugal, en este caso hemos ampliado nuestro viaje a Coimbra, que si no lo habéis visto os lo dejo aquí en la descripción. Estamos en Figueira da Fós y he venido aquí gracias a una suscriptora que me recomendó esta ciudad. Desde aquí te mando un saludo, tú ya sabes quién eres, a los demás os recomiendo que si no os habéis suscrito, que le deis a suscribiros y ahora sí ¡vámonos! Nuestra primera parada nos lleva al Palacio Sotomayor. Bueno, la verdad que la visita es guiada, así que bueno, voy a escuchar lo que nos dicen, a ver qué nos cuentan y ahora os voy explicando la maravilla de este palacio. Este palacio pertenece a Joaquín Sotomayor, que era un empresario portugués que ganó mucho dinero en Brasil a principios del siglo XX. Encontramos en el edificio principalmente un estilo francés. ¡Gracias! 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 Dentro del palacio destacan las salas amuebladas y sobre todo las pinturas de Antonio Ramaglio. Sus obras están presentes tanto en techos como en paredes. La familia principalmente se constituía de Joaquín Sotomayor, de su esposa y de sus tres hijas. Todas las salas están decoradas y abunda una cantidad de detalles increíbles. La visita es guiada y la chica que nos acompaña nos cuenta que aún hoy en día siguen apareciendo nuevos detalles que no se habían visto antes en las paredes y decoraciones del palacio. Poder visitar este palacio es sin duda una visita alternativa que recomiendo. No solamente por las pinturas y las esculturas sino que la visita se hace muy amena, además que nos cuentan un montón de secretos de los objetos y cosas curiosas de las cosas que han sucedido en este edificio. La visita concluye en estos jardines que son maravillosos. La entrada son 3 euros y está la visita divina, divina. Os lo recomiendo. Dicho esto, vamos a continuar nuestra visita por Figueira da Foz, que está siendo ahora mismo toda una maravilla. Venimos de la Casa dos Pasos, que es un museo de lo que son baldosas y todo lo que son azulejos, que es muy de aquí, de este país, de Portugal, pero está cerrado. Ponía que estaba abierto, pero está cerrado. En fin, quién sabe, a lo mejor algún día vuelvo aquí y podré disfrutar de ello. Mientras tanto, pues nada, vamos a seguir disfrutando de Figueira da Foz, a ver qué más cosas nos enseña y qué más cosas descubrimos de aquí. Os he traído al Museo Ecológico de la Sal. En realidad es un ecomuseo que nos explica todo lo que es, cómo trabajaban la sal, cómo trabajaban aquí, lo que es este, con el río Mondego, que es el que tenemos aquí, cómo extraían la sal de sus aguas y poder crecer como pueblo y actualmente en el mercado que tenemos aquí actualmente. Aquí tenemos lo que es un antiguo almacén de sal. Ahora vamos a continuar la visita por las rutas salinas y que están preciosas, preciosas, preciosas. También hay un mirador con diferentes aves. Además, a la entrada nos dan un folletito, pero bueno, ahora os lo cuento. Vamos hacia las rutas salinas. Este ecomuseo de sal se inauguró el 17 de agosto de 2007 con el propósito de poder valorar y difundir la relación del hombre con las marismas del municipio de Figueira da Foz. En este museo encontramos, aparte del almacén de sal, una ruta peatonal salada donde podemos ver los diferentes montículos de sal e incluso la forma artesanal y tradicional de sacar la sal. La intención de este museo es promover lo que nos da la naturaleza, en este caso, la sal, y sacar de ello un provecho sostenible para el desarrollo local. Me encuentro en una caseta observatoria de aves. Cuando llegamos aquí al ecomuseo nos entregan una lista de las diferentes aves que aquí habitan el lugar y bueno, pues podemos ir buscándolas y viéndolas. La verdad que está fenomenal este lugar y encima con una pequeña brisa que bueno, con la cantidad de sal que hay ahí diría que es como casi brisa marina, ¿no? Toda la visita transcurre por unos senderos aquí de agua, como podéis comprobar. La verdad que está increíble poder pasear por aquí y lo mejor de todo de esta visita es que es totalmente gratis. Aquí tenéis una pequeña zona donde os podéis sentar y remojar los pies aquí en agua salada, que bueno, pues dicen que ayuda a la circulación y ayuda a muchas cosas, así que ya lo sabéis. Aquí, sentados, aquí y a remojar. Para los amantes del juego, aquí detrás está el casino, el casino de aquí de Figueira, considerado el más grande de toda la península ibérica. Así que bueno, a quien le gusta, aquí está, abre a las 7 y media de la tarde todos los días, así que ya sabéis, viajero, si lo que te gusta es jugar, aquí está. Bueno, viajeros, paramos a hacer una pequeña parada para comer, así que estamos en Acrópolis. Y me he pedido una brocheta de pescados, que aquí está, que luce rico, rico. Y por supuesto, el bacalao, con patatas, cebollas, delicioso, delicioso. Bueno, ya hemos terminado de comer, vamos a seguir disfrutando de esta ciudad que me está encantando. La verdad que está lleno de casas con colores, así muy bonito. Es una ciudad pequeñita. Bueno, no, no es tan pequeña, la verdad que es bastante grande. Además tiene el puente, un puente bastante importante que cruza lo que es la ciudad. O sea que no es tan tan pequeño. Pero la verdad que lo que es el casco este, que estamos ahora mismo, el casco antiguo, el de la zona de la playa, está muy bien. Así que os recomiendo que siempre os deis una vueltita por aquí para disfrutarlo, para vivirlo. Que es la mejor manera final de descubrir los lugares. Viajeros, nuestra próxima parada nos lleva a la parroquia de San Julián de Figueira da Fos. Así que vamos a visitarla, a descubrirla. Es una pequeña iglesia que hay aquí en esta ciudad. Y como siempre, pues una opción más para poder ver alguna pintura, alguna cosa. Así que vamos a descubrirlo. Esta iglesia fue construida en el año 1096, pero fue totalmente reconstruida entre el siglo XIII y XIV. En su interior podemos encontrar un pequeño retablo de piedra que data del siglo XVI. Como siempre, os recomiendo siempre un lugar donde pasear, un parque. En este caso, este es el parque, os dejo el nombre aquí abajo. Está muy cerca del puerto, muy cerquita de lo que es la calle, digamos, cerca del puerto, ¿no? Básicamente, en fin, para pasear está muy bien. Así que os lo recomiendo cuando vengáis. Si queréis descansar, ofrece bancos, ofrece sombra, ofrece descanso. Así que no os lo perdáis. Os he traído al Museo Santos Rocha, os lo dejo aquí apuntado. Es un museo principalmente contemporáneo arqueológico, con esculturas, con armamentos antiguos, con un montón de arte. Y está fenomenal. La entrada son dos euros, así que venid, no os lo perdáis, que vale muchísimo la pena. En este museo encontramos una gran colección de restos arqueológicos, prehistóricos y romanos. Podemos también encontrar esculturas medievales y renacentista. También hay una sala veneciana con obras que datan del siglo XVIII. También podemos encontrar una gran colección de pintores portugueses que datan del siglo XX. Sin duda, lo sorprendente de este museo es la gran colección que tiene de Asia a Australia y Sudamérica. Una exposición increíble. Un lugareño en lugar descansando encima de un coche. Hola, el lugareño en lugar descansando encima del coche. Hola, el lugareño en lugar descansando aquí encima del coche. Muy bien, muy bien. Lo que tengo aquí detrás es el fuerte de Santa Catarina, que es nuestra próxima visita. Esta fortaleza data del siglo XVI y era un punto estratégico para defender las costas entre la ciudad de Oporto y Figueira da Foz. Bueno, viajeros, obviamente Figueira da Foz. Es un pueblo de costa, así que vamos ahora a dar un paseo por esta playa a ver qué lugares y qué bellezas nos encontramos. Pero ya solo ahora, ya solo aquí, en lo que es aquí que todavía estoy en tierra, como quien dice, ya tiene esto muy buena pinta. Así que vamos. ¡Muchas gracias! Hola, viajeros. Esta playa es increíble. Hay zonas de baño que están muy bien. El agua está bastante limpia. De hecho, se ve el fondo y hay incluso pececitos ahí. Y la verdad, no está bien. Me gusta ver el agua limpia y eso es algo importante. Luego, pues bueno, lo que son las zonas de baño, pues están la verdad bien cuidadas. No hay tampoco demasiada gente. He visto playas mucho más llenas de gente. Pero bueno, os aconsejo que os deis una vueltita por aquí, por la zona y disfrutéis, que la verdad vale mucho la pena un paseo. Además, hay un paseo muy bonito para disfrutarlo, tanto en bicicleta o caminando, lo que preferís. Y disfrutar de todo lo que es la costa. Así que no os lo perdáis cuando vengáis aquí a Figueira da Foz. Bueno, viajeros, hasta aquí nuestro viaje a Figueira da Foz. Espero que os haya gustado. Yo, con estas maravillosas vistas, me despido de este vídeo, me despido de este lugar. Sin duda, me ha encantado. Así que, una vez más, le doy la gracia a mi suscriptora por haberme recomendado este lugar. Dicho esto, un lugar más del mapa que tachar, como he visto, yo me dirijo hacia mi próximo destino. Así que ya no sabéis, viajero. ¡Me sigues!